Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 26 del tiempo ordinario en el ciclo B, es decir, el ciclo de San Marcos. Nos vamos a encontrar con un lenguaje muy duro, un lenguaje muy fuerte y yo creo que hay que estar preparados porque en nuestro tiempo se insiste bastante y está bien que se insista en la misericordia de Jesús, pero no se nos debe olvidar que esa misericordia precisamente quiere impedir, quiere evitar que nosotros caigamos en la tragedia de la condenación eterna. Y este es el contraste que vamos a encontrar en este evangelio. Pidamos auxilio, pidamos la gracia del Espíritu Santo para comprender de la mejor manera las palabras que Cristo, nuestro Maestro, quiere darnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos al texto correspondiente para este domingo. Hemos dicho es el domingo número 26. Leemos pues el texto en español. Juan le dijo a Cristo, Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Todo aquel que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen. Mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir a la ajena, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la ajena. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la ajena, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Nos damos cuenta inmediatamente del tono solemne, de la severa advertencia que Cristo nos está haciendo en este texto. Vayamos al vocabulario griego y con la ayuda del Espíritu Santo busquemos profundizar en las palabras del Señor. F es del verbo femí. El verbo femí es interesante porque es un verbo en el que está el decir, pero también el manifestar. Casi podríamos irnos más por esa traducción, manifestar. Claro que suena un poco extraño. Juan le manifestó, pero manifestar en el sentido de sacar algo que uno lleva adentro. Como cuando una persona tiene un pensamiento, un dolor, una preocupación y por fin la manifiesta. Entonces Juan manifestó algo que llevaba adentro. Era una inquietud profunda. No es este el único pasaje en el que Juan muestra su temperamento bastante impulsivo. Por algo Cristo llamaba a Juan y a su hermano Santiago, Santiago el Mayor, los llamaba los hijos del trueno. Recordemos ese otro pasaje en el que iba Jesús con sus discípulos cruzando Samaría y pidieron hospedaje en una población. Y como sabían que iban hacia Jerusalén, no se lo concedieron. Entonces Santiago y Juan reaccionaron violentamente diciendo a Cristo, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? Ese es el tipo de impulso. Entonces aquí encontramos a Juan que tiene algo adentro, algo que le quema por dentro y que finalmente lo manifiesta. ¿Qué dice? Didáscale eidomentina. Maestro, didáscale. De didáscalos que es maestro. De ahí viene también la didáctica. Didascao es enseñar. Eidomentina. Eidomen del verbo jorao, que es ver. Ver con atención, darse cuenta. Eidomentina. Tina es alguien. Eidomentina ento onomatisú. Vimos a alguno en tu nombre. Onoma, onomatos es el nombre. En tu nombre, egbalonta. El verbo valo, que aparece aquí incorporado, valo, significa sacar, bueno, arrojar propiamente es lo que significa. De lo que nos está hablando es de arrojar. Entonces, o lanzar. Ekbalonta es lanzar con ese prefijo ek. Está indicando algo que sale. Y por eso dice expulsar, arrojar. ¿Arrojaba qué? Daimonia, que es el neutro plural. Efectivamente, la palabra daimonion en griego es una palabra neutra. En el griego antiguo, daimonion se refería a un espíritu, así en general. Incluso una especie de inspiración que puede tener una persona. Así encontramos en los diálogos de Platón que se habla de esa especie de demonio que guiaba a Sócrates, pero, o sea, un daimon, un daimonion. Pero este daimonion, en esa época del griego, varios siglos antes de Cristo, no tenía una connotación de algo negativo, sino simplemente un espíritu. Ya en la época de Cristo, y concretamente en la Biblia, el uso de daimonion ya alude a un espíritu malo. Entonces, el verbo clave aquí es kolio. Kolio es impedir, o por lo menos tratar de impedir. Es como frenar, hacer un esfuerzo por frenar algo. Entonces, pues la traducción creo que es muy correcta cuando dice, tratamos de impedírselo. Ecolio men auton. ¿Y por qué? Joti uc ecolicei gemin. Este es del verbo acoliceo, que es el acompañar, de donde viene el acólito. Lo hemos dicho varias veces. Entonces, porque no viene con nosotros. Está utilizando tu nombre y no viene con nosotros. Juan tiene, en este momento, muestra una mentalidad un poco sectaria. Solo nosotros tenemos esta posibilidad de arrojar demonios en el nombre de Jesús. La respuesta de Jesús está en el versículo siguiente, el 39. Pero dice Jesús, o Jesús dijo, me, partícula negativa, especialmente en el imperativo, me, kolio, del mismo verbo, kolio. No se lo impidais, o no tratéis de impedírselo. Y da esta razón, Jesús. Udeis garestin. No hay nadie. Udeis es nadie. Udeis garestin. No hay nadie. Jos, el cual, poiesei, dynamine, epito, nomatismu, que pueda hacer una obra en mi nombre. Jos, poiesei, poiesei. Obviamente el verbo poio, que es obrar. Entonces, pues no hay nadie que obre dynamin. Dynamin es, eso es un poder, ¿no? Y ahí viene dynamis. El verbo es dynamai. Dynamai es poder, ser capaz de. Entonces, dynamin es el sustantivo. Y es, no hay nadie que pueda obrar, o que obre, no hay nadie que obre dynamin. Que obre, ¿qué es dynamin? Pues, dynamin es, es obre un prodigio, algo poderoso. No hay nadie que obre algo poderoso, epito, nomatimu, en mi nombre. Algo poderoso es lo que aquí traducen por un milagro, es un prodigio. En todo caso, es algo que rebasa el poder simplemente natural del ser humano. Udeis garestin. Jos, poiesei, dynamin, epito, nomatimu, que pueda obrar algo en mi nombre. Entonces, lo que Cristo está diciendo es, no hay nadie que pueda obrar un prodigio, algo maravilloso, ¿no? Algo potente. No hay nadie que pueda obrar algo así. Y que después, entonces ahí aparece tahi. Tahi, literalmente, significa rápidamente. De ahí viene, por ejemplo, la taquicardia, es un corazón rápido. La taquigrafía, escribir rápidamente. De hecho, la palabra taxi viene también de ahí. Un taxi es un autotaxi, un auto que te mueve rápidamente. Aunque eso creo que no se cumple mucho en nuestros días. Entonces, literalmente lo que dice es, no hay nadie que pueda obrar un poder, obrar con poder, en mi nombre. Y pueda rápidamente, tahi, y pueda inmediatamente, diría uno, o pueda luego, kakologezaime. Kakologeo, pues viene, ahí encuentra uno el logos, ¿no? Que es de palabra. Entonces, es de hablar. Y kakos, pues, significa algo que es malo. De hecho, como hemos comentado en otra oportunidad, es la raíz que está incluso, llega hasta el español, incluso en la expresión para referirse al excremento humano. Entonces, aquí es kakos, kakoslogeo, o kakologeo, es hablar mal, hablar porquería. Hablar mal, en este caso, de Cristo. Entonces, no puede una persona obrar algo, obrar un prodigio, y rápidamente o inmediatamente pasar a hablar mal de mí. Y luego viene esta gran enseñanza, Entonces, pues, no, el que no está, kakoslogeo, no está, pues, aquel que no está, kakoslogeo, kakoslogeo, significa nosotros, kathemón, es contra nosotros, khiperemón, es por nosotros. Pero es interesante ver estas dos preposiciones, kata y hiper, porque kata también se utiliza, por ejemplo, en katabay, ¿no? Se utiliza para lo que va hacia abajo, descender, incluso oprimir. La idea de bajar, de oprimir, de hacer bajar, es la que aparece en katabay. Huiper, que aparece, por ejemplo, en la hipertensión, en la hipertrofía. Huiper, pues, hace referencia al crecer, ¿no? Entonces, literalmente, oyéndonos a la etimología, es algo así como, el que no nos oprime nos hace crecer. Es una manera muy bonita de ver estas dos preposiciones. Sobre todo porque, puestas así las cosas, yo creo que nosotros podemos aplicarlo no solo a las personas, sino a las circunstancias. Lo que no nos oprime, lo que no nos disminuye, nos hace crecer. El versículo 41 es un poco extraño dentro de este contexto. Parece como un agregado, un agregado ahí. Hósgar an potise, potise humas, poterion judatos, en onomatio, en onomati, se entiende en el nombre de Cristo. Hósgar an potise, ese an introduce una condición hipotética. Pues, de nuevo está ese gar, ¿no? Porque aquel, hós, porque hós, porque aquel que potise, potise es dar a beber. Esta es la misma raíz que está, por ejemplo, en el agua potable. El agua potable es el agua que se puede beber. Pues, aquel que os dé a beber, humas es a vosotros, ¿no? Pues aquel que dé a beber a vosotros, poterion judatos. Poterion, pues, es el vaso. Judatos viene de judor, judatos, que es agua. De ahí está esa raíz para hablar de lo hidráulico, para hablar de lo que es todo el mundo del agua, ¿no? El mundo del agua. Una potencia hidráulica, una planta hidráulica. Cuidatos en onomati. Todo aquel que os dé a beber, que dé a beber a vosotros, poterion judatos, un vaso de agua. En onomati, en el nombre. Joti Christu este. Porque sois del Cristo. Porque sois del Mesías. Todo aquel que os dé a beber un vaso de agua, porque sois del Mesías. Lego jimin, digo a vosotros, pero amén, ¿no? Amén, que se pasa al griego directamente al arameo. En verdad, digo a vosotros. Joti u me apolese. Eso es del verbo apoliumi, que es perder. No perderá. No perderá. Mis tos es la paga, la recompensa. No perderá la recompensa. Digamos que el sentido es perfectamente claro, pero lo que uno se pregunta es ¿Qué tiene que ver esto que está diciendo Cristo con lo que venía antes? Es una pregunta que queda ahí un poco sin que podamos entenderla fácilmente. ¿Cuál es la relación que tiene esta frase de Cristo? Todo aquel que os dé a beber un vaso de agua, porque sois mis discípulos, no se quedará sin recompensa. Es algo. ¿Qué relación tiene? Bueno, digamos que en la historia de la redacción se pueden dar distintas explicaciones. Alguien podría decir es simplemente un agregado de dichos de Cristo o cosas así parecidas. Pero como el texto ha llegado a nosotros en este orden en el que lo tenemos y como creemos que el Espíritu Santo ha acompañado todo el proceso de escritura del Nuevo Testamento en este caso nosotros nos preguntamos con el texto que aquí tenemos, con el texto aquí presente ¿Cuál es la relación con lo anterior? ¿Cuál es la relación con lo anterior? Y nos vamos a dar cuenta que la relación está precisamente en el vínculo que une a Cristo con sus discípulos. Hay una unión, el mensaje de fondo es que hay una unión muy profunda entre Cristo y sus discípulos y por eso el bien que se haga a sus discípulos es un homenaje a Cristo y el mal que se haga a sus discípulos es un ataque contra Cristo El bien que se haga a Cristo no quedará sin recompensa y el mal que se haga a Cristo no quedará sin castigo Entonces el sentido, el sentido general de este Evangelio que es algo que les confieso realmente solo siento que lo he encontrado a partir de este estudio del vocabulario Parece que el sentido general es ese que hay una estrechísima unión entre los discípulos y Cristo y que por consiguiente el bien que se haga a los discípulos tiene una recompensa y el mal que se haga a los discípulos tendrá un castigo por la unión que hay esa unión estrecha entre Cristo y sus discípulos una unión que sin embargo no se limita y esta parte creo que es importante una unión que no se limita al entorno físico que era la manera como veía las cosas muy carnalmente Juan es la unión que se produce no directamente no en primer lugar por la por la pertenencia o por la permanencia física me corrijo permanencia física sino que está determinada por otra realidad y esa otra realidad es la que va a aparecer en el siguiente versículo dice en el versículo 42 bueno y ahí sigue y mira como continúa y si alguien escandaliza este es este verbo escandalizo que ya sabemos que es poner trabas que es frenar que es poner un estorbo es tratar de impedir finalmente la obra de Dios si alguien pretende impedir la obra de Dios si alguien escandaliza mira como mira Cristo a sus discípulos uno de estos pequeños si alguno le pone trabas si alguno pretende frenar a uno de estos pequeños que creen en mí pues va a tener terribles consecuencias terribles consecuencias mira como lo describe Cristo calón antes habíamos visto en otro pasaje que calos como adverbio significa algo que está bien calón es el comparativo en el mismo adverbio mejor sería calón es mejor sería para él mejor sería para él uno reconoce el peri que es alrededor peri queimai es poner alrededor peri queimai milos únicos milos se refiere a la piedra de los molinos de hecho la palabra molino y el verbo moler viene de milos en inglés también se encuentra esa expresión molino en inglés dice mil entonces milos es el molino la piedra de moler mejor sería que le pusieran alrededor una piedra de moler de moler y utilice este adjetivo onicos onicos ese adjetivo es significa es lo relativo a los a los a los burros a los asnos porque en la antigüedad pues el el milos onicos es la piedra que utiliza el asno cierto esa era la manera como como el asno daba vueltas para moler milos onicos periton trajelon trajelos es el cuello de ahí viene la tráquea la tráquea entonces la 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 piedra que le pongan una piedra de moler alrededor del cuello y no contento con eso dice cristo y que lo arrojen y que lo arrojen a donde al mar y que le echen al mar ese también viene de balo también es de arrojar entonces te das cuenta la idea el que trate bien a mis discípulos tendrá recompensa aunque fuera solo un vasito de agua que le diste el que trate mal a los discípulos no se quedará sin castigo pero cristo nos está explicando que es tratar mal tratar mal a los discípulos es impedir la fe porque la fe es la conexión real que tenemos con cristo la conexión real no es puramente física no es puramente estar en el grupito también judas iscariote estaba en el grupito no es la pertenencia física es el don de la fe el que nos conecta con cristo entonces ese don de la fe es el que cristo quiere preservar a toda costa y lo que frene la fe lo que pretende impedir la fe recibirá castigo el que le ponga trabas en la fe a uno de estos pequeñitos me encanta esa expresión uno de estos pequeñitos que creen en mí mira con qué amor nos habla pero sobre todo con qué amor nos mira entonces el sentido general del evangelio claramente es ese el sentido del evangelio es la verdadera unión con cristo está en la fe y esa verdadera unión si alguien la honra honrando a los discípulos de cristo tendrá recompensa si alguien la ataca y se ataca esa unión impidiendo la fe o perturbándola entonces no quedará sin castigo pero ahora falta un caso por considerar y qué pasa con los impedimentos con los impedimentos no que me ponen otras personas sino los impedimentos que de alguna manera me pongo yo mismo eso es lo que va a aparecer en los versículos siguientes sigue con el mismo verbo escandalizo y si te escandaliza ean introduce una posibilidad hipotética y si lo que te escandaliza pero escandaliza qué es aquí dicen ser ocasión de pecado esa es la manera como traducen escandalizar el verbo cuarenta y tres el versículo cuarenta y tres en la versión en latín prefirieron dejar el verbo así tal cual dice en latín si la mano tuya te escandaliza en latín pues no dejó el verbo así escandalizar pero claro si uno dice en español y si tu mano te escandaliza dice no bueno pero mi mano porque me va a escandalizar pero es que ya sabemos que escandalizar significa poner trabas poner obstáculos entonces tal vez la traducción tendría que ser y si tu mano se convierte en un obstáculo obstáculo para qué obstáculo para que creas y estés unido a mí dice Cristo si es tu mano un obstáculo para que creas y estés unido a mí entonces quita ese obstáculo el verbo es apocopto un verbo terrible terrible que va a aparecer también para los pies y digo que es un verbo terrible porque es el verbo de cortar de mutilar incluso se utiliza para castrar y si tu mano se convierte en un obstáculo si tu mano es un obstáculo para que tú creas en mí quita esa mano apocopsonauten cortatela mutilate de nuevo aparece el adverbio de comparación calón calón estince culón eis elzein eis tenzoen pues es mejor eis elzein de eiser jomai eiser jomai eis preposición de movimiento que indica el entrar eiser jomai es entrar lo contrario es apelzein aper jomai que es salir salir entonces es mejor para ti culón es mutilado en este caso manco concretamente pues es mejor para ti manco entrar en la vida eis tenzoen es mejor eso que teniendo las dos manos apelzein eis ten genan que teniendo las dos manos salir hacia la gena salir hacia el infierno hacia el fuego que no se apaga este asbeston pues está en la raíz de asbesto pero es curioso porque para nosotros el asbesto es un material aislante del fuego literalmente lo que significa es lo que no se apaga lo que siempre arde es el fuego ahí viene por supuesto juegos pirotécnicos juegos con tecnología de fuego juegos con tecnología de fuego casi no lo puedo decir juegos con tecnología de fuego eso es pirotécnico pirómano el que está obsesionado y ama el fuego entonces el castigo que describe cristo es pavoroso es terrible repito lo que dije al principio cristo es el maestro de la misericordia pero precisamente por misericordia no quiere nuestra condenación y sabe que no quedará sin consecuencias que nosotros nos apartemos de la fe que nosotros nos apartemos de la unión con el que se da en primer lugar por la fe el texto se repite casi literalmente para el caso de los pies ¿no? si tu pie te hace tropezar si tu pie se convierte en un obstáculo para que tú creas en mí la sentencia es la misma porque es mejor que entres en la vida jolón mutilado incompleto aquí traducen cojo cojo es una posibilidad mejor es que entres cojo que teniendo los dos pies ser arrojado otra vez el verbo este este verbo que nos está indicando el arrojar ese es el versículo 45 son son cosas muy serias las que nos está diciendo Cristo y yo creo que a nosotros nos corresponde conservar este lenguaje vigoroso no podemos hacer de la ternura y la misericordia de Cristo una especie de pretexto para no hablar de las consecuencias del pecado y después de hablar de la mano y del pie viene lo mismo con el ojo si es tu ojo y viene la oftalmología por supuesto si es tu ojo el que te impide si es tu ojo el que te frena el que te bloquea para acercarte a mí ecbale otra vez un derivado de valo valo es arrojar ecbale es arrojar de sacar sácatelo calonceestin es mejor para ti monoftalmón monoftalmón un ojo tener un solo ojo o sea un tuerto pues es mejor para ti ser tuerto y tuerto entrar vasileia es el reino es palabra femenina en griego en el reino de dios es mejor entrar con un solo ojo entrar tuerto con un solo ojo al reino de dios que teniendo los dos ojos y repite la misma sentencia que para el pie uno podría preguntarse por qué cristo habla de la mano del pie y del ojo repitiendo en los tres casos prácticamente la misma sentencia pues en primer lugar esa reduplicación hace más potente más impactante el mensaje que cristo quiere transmitirnos pero por otra parte también podemos ver aquí una alegoría efectivamente la mano se asocia con el poder el pie se asocia con la libertad el ojo se asocia con el conocimiento porque claramente cristo no quiere que nosotros mutilemos este cuerpo que él nos dio no se trata de eso entonces parece que se refiere cristo o por lo menos es una interpretación alegórica válida se refiere cristo a lo que nosotros podemos se refiere cristo a la libertad que tenemos se refiere cristo al conocimiento entonces por ejemplo en el caso del ojo que alude al conocimiento el mensaje sería si aquello que estás conociendo si ese conocimiento del que se está llenando tu cabeza se está convirtiendo en un estorbo para que creas en mí saca eso de tu vida quita eso de tu vida y lo mismo con la mano y con el pie si tantas cosas que has podido hacer si el imperio que has podido crear hace que tú dejes de ser mi súbdito mi discípulo quita eso de tu vida amas tu libertad si tu libertad y tu andar por todas partes te está apartando de mí quita eso de tu vida y termina el versículo 48 diciendo esa guéena ese infierno es hopu ho scólex scólex scólecos es el gusano hopu ho scólex autón donde el gusano donde su gusano el gusano el gusano de la geena se ve que geena o o geena dice en griego tenía una especie de sentido plural porque aquí está en plural donde su gusano u teleuta no termina kaitopyr u sbenyutai sbenymi es apagar extinguir entonces aquí está el pyr que no se apaga el fuego que no se apaga pero me impresiona incluso más que el fuego me impresiona lo del gusano ho scólex u teleuta donde el gusano no teleuta el verbo es teleutao y teleutao es completar por ejemplo completar una obra viene de telos que es el fin la meta de algo o sea que literalmente lo que dice es el gusano que nunca termina su obra donde el gusano nunca termina su obra que 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 expresión tan impresionante porque lo que está diciendo es es como como ese ser comido por el gusano pero ser comido para siempre porque el gusano nunca termina es difícil es difícil pensar en un lenguaje más drástico que el que utiliza Cristo en este evangelio nos habla de cortar de mutilar de arrojar fuera del fuego que no se apaga de un gusano que no termina de comer porque utiliza Cristo ese lenguaje no es para llenarnos de miedo no es ese el objetivo principal es porque nos ama y porque por amor no quiere que nos perdamos resumimos el sentido general es la unión de los discípulos con Cristo que se da básicamente por la fe una preciosa unión que es tan valiosa que si alguien honra a los discípulos será honrado si alguien pretende impedir la fe en los discípulos será castigado y si algo está pretendiendo separarte de Cristo ya sabes qué medidas drásticas debes tomar porque ciertamente las consecuencias serán graves serán interminables es el rostro del amor de Cristo el que aparece en estas severas advertencias gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén